Hola a todos, estamos en el Hotel Occidental Punta Cana. Hotel All Inclusive de 5 estrellas, muy lujoso, muy grande, muy lindo, con el lobby. Vamos a arrancar por acá para que conozcan un poquito de lo que ofrece este hotel. Esta es la recepción o lobby, tienen una barra, si quieren pedir tragos, tienen lugares para descansar, para sentarse. Bueno, aquí entramos, apenas sale de la recepción, te recibe, ¿qué te recibe Jimena acá? Una pileta tremenda, hermosa, para refrigerarte, que hace mucho calor. ¡Qué flor de pileta! ¡Hermosa! ¡Hermosísima! Mirá qué linda pileta, es muy linda. Aquí podemos ver un poco de lo que es este hotel. Bueno, le estamos mostrando un poquito el hotel de Punta Cana, el occidental Punta Cana, 5 estrellas All Inclusive. Bueno, miren aquí, aquí está la pileta, maravillosa. Vengan por acá. Esto está pensado para el lugar, para la comodidad, para unas vacaciones dignas, dignas de ustedes. Van a ver acá, repuseras, dentro del agua, comecitas, para que te subas ahí. Aquí, tenés allá, dentro de la pileta, tenés el bar, dentro de la pileta, todo es para que tú no tengas que estar, realmente es para que vengas a engordar, es para que vengas a engordar. Mira, aquí estoy con un coco loco típico de República Dominicana. Mientras tanto, síganme y les mostramos un poquito más de este hotel. Ahí hay uno de los comedores y bufetos, ahí dentro, donde los pasajeros van a desayunar, van a almorzar, van a comer. Este es uno, en el área de la pileta, está el otro en el sector de playa. Acá está el escenario, donde se presentan todos los espectáculos en vivo, shows y espectáculos en vivo, cada noche, después de cada cena, para que el público se divierta, se entretenga. Aquí está. Hoy va a haber shows de Michael Jackson. Vamos a estar viendo el espectáculo después de la cena. Bueno, mostrándole un poco este hotel maravilloso. Aquí detrás está el escenario. Este escenario es donde vamos a ver los shows cada día, toda la noche, shows en vivo, en vivo. Hoy nos toca Michael Jackson. ¿Por qué no reímos? Porque entre los hoteles que hemos ido, cada vez que llegamos, la primera noche, está el show de Michael Jackson. Siempre lo agarramos. Exactamente. Está ahí en el programa. Es una coincidencia, porque todos los días tienen shows distintos. Está buenísimo. Pero bueno, esta noche vamos a tener... Este es el escenario. ¿Ves? Aquí se muestra. Lunes, martes, hoy es martes, hoy toca show de Michael Jackson, mañana circo show. Esto es a la noche siempre. American Way, esto es también otro espectáculo. Y así tienen un programa todos los días. El viernes tienen Internacional Show, el sábado tienen Dominican Show, Burlesque Show, que tiene que ver con... Es un tipo de show cabaret, ¿no? De época. Bueno, algo muy parecido a lo que yo tenía, el cabaret Machatera. Y aquí, minidiscos también. Son unos espectáculos que tienen cada día. Acá tienen un mapa de todo lo que es el predio. Aquí arranca la... Esta es la garita. Por aquí está la recepción. Y bueno, todo esto es el sector de pileta, los bloques, con todas las habitaciones. Es enorme. Es gigante este hotel. Es muy gigante. Vienen acá, bloques, 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 bloques. Este hotel de habitaciones. Y aquí está el sector de playa. Nosotros lo encontramos en estos momentos por aquí, que está el teatro. Pero aquí, en estos momentos, vamos a cruzar este puentecito. Miren esta cascada en la pileta. Estamos en el occidental. Punta Cana, cinco estrellas, todo incluido. Mirenla. Mira, Gimera, mira. Ahí me quiero poner yo mismo. Miren lo que es esto. Excelente. Es espectacular para el que tiene ganas de estar tirado, tomando sol y refrescándose a la vez. El amor total. La gente dice, no, yo soy sencillo. Sencillo la pindonga. A mí, yo quería ir al mejor hotel a operarme. Y vivir, y que me tiendan como un rey. Eso es lo que buscamos nosotros. No es que atimamos, buscamos los mejores hoteles para que ustedes la puedan pasar bien. Porque ustedes se desmerecen unas vacaciones a la altura de ustedes. Y para eso, hoteles. Hoteles maravillosos. Allí está la recepción. Allí está la recepción. Todo eso. Esos son terrazos ahí arriba. Y miren lo que es esta fileta. Un jacuzzi. Dos jacuzzi en el medio. Con mucha agua. Caliente. Y esos caños de agua que te metes ahí te da un masaje en el cuello, en la espalda. Esto está terrible, mi gente. Es espectacular. Estamos mostrándoles la antesala de lo que va a ser, de lo que se va a vivir el próximo Tour Rupert Viaje Soñado a República Dominicana. Eso es... Aquí está, Tour Rupert Viaje Soñado a República Dominicana. Ahí está. Ahí está el ex que se va a meter ahí abajo del chorro. Bueno, lo perdimos, lo perdimos. Está espectacular. Lo que pasa es que es muy fuerte el chorro, con lo cual para el que se quiera hacer unos buenos masajes está bárbaro. Pero yo, por lo menos, no puedo hacerlo porque me voy para abajo. Está bueno. Buenísimo, porque está mucha presión y te da masaje. Es espectacular. Hay otros, hay otros más chiquitos también. Y Alexis Mambo. ¡Gracias! 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 Hola mi gente, ¿cómo están todos? Soy Alexis Mambo y bueno, estamos aquí nada más y nada menos que en el gran hotel Occidental Punta Cana, un hotel de 5 estrellas todo incluido. Un paraíso de colores con las playas mejores y los restaurantes que degustar. Y bueno, ¿qué opinas de la playa? Hermosa, hermosa. Recién estuvimos en el buffet comiendo y ahora estamos recorriendo este hotel. Aquí lo vas a encontrar con la familia entera, la diversión espera. Y así como, parece como pisando algodón, ¿no? Sí, hermoso, hermoso. Esta es la playa. Te digo, Jimé, tiene un sector de playa, este hotel, terrible. La arena, es como pisar algodón. Mira vos, qué hermoso. Este es el hotel Occidental, un 5 estrellas, un flor de 5 estrellas. El próximo. Un grupal viaje soñado a República Dominicana. Claro. Miren lo que es esto. Es un hotel terrible de 5 estrellas, todo incluido. Miren lo que es la playa, la arena. Los colores turquesas, que es terrible, ¿no? Sí, pero es que se caminan. Me espera. Yo pongo ese agua y el espacio. Te vas a celebrar en Occidental Punta Cana. Me voy a disfrutar Occidental Punta Cana. Voy a vacacionar en Occidental Punta Cana. Uno, dos y tres. Paso número cinco. Vamos. Un, dos, tres. Ja, la salchicha. Ja, ja. Un, dos, tres. Ja, la salchicha. Ja, ja. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Paso número cuatro. Vamos. Un, dos, tres. One, two, tres. Un, dos, tres. En sombra uno. Uno, dos, tres. Ja, la salchicha. Ja, ja. Un, dos, tres. Ja, la salchicha. Ja, ja. Oye, uno se hunde en la harina, eh. Pero se hunde. No se compacta. Es algodón puro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alexi le subiste de compras en Santo Domingo, me parece. Eh, sí, me compré un bolsito. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. nosotros nos gusta mostrarle a todos lo que nosotros ofrecemos antes de que lo contraten porque es ahí donde está la transparencia todo lo que tú quieras aquí lo vas a encontrar con la familia entera la diversión espera de portes de agua y el espacio te vas a celebrar en occidental punta cana en occidental punta cana seguimos conociendo el hotel occidental punta cana mostrándole todo este paraíso para ustedes para el próximo viaje grupal soñado a república dominicana miren estos viajes grupales con nosotros son ideales para aquellas personas que que no les gustan viajar solas estoy sola no me animo también para los que quieran venir aquí bienvenido parejas es tan divertido viajar en grupo morir de risa con las anécdotas y las ocurrencias de los pasajeros que tú no puedes imaginarte lo divertido que es gracias dios mío gracias dios mío por darme la posibilidad la posibilidad de trabajar de esto gracias por el poder mostrarles a las personas mi país es un orgullo total poder hacerlo es muy bueno nos preguntan el clima hermoso calor divino responde a tu pregunta mira esto el clima caluroso el modelo estamos comiendo mucho y después de casi tenemos 18 días acá comiendo todos los días no 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 las habitaciones mucho verde muchas palmeras los que van a venir al viaje soñado hagan dieta una semanidad antes la limpieza estos hoteles son rigurosas miren cómo están todo el tiempo de mantenimiento esto con la gente que mantiene en el hotel lindo lindo hermoso acá estamos transmitiendo en vivo para argentina así que todos son la gente que mantienen limpio no terminan para que ustedes lo puedan disfrutar y eso para subir a ellos lo que hacen es que suben a las palmeras para quitar los cocos porque los cocos caen y no le caiga en la cabeza a un pasajero ellos suben y mantienen las palmeras sin cocos eso es para el cuidado ahí está uno dos tres viajó soñada de pibico a dominica gracias miren un panorama para atrás miren lo que es esto mira esta terraza que linda mira que linda acá si mira el muso hermoso mira la terraza mira de ahí se ve el escenario se ve la pileta bueno vamos al lobby hay muchas tiendecitas con accesorios para llevar recuerdos hay de todo para lo único que tienen que traer plata para comprar regalitos porque hay un montón de cosas hermosas que se van a querer llevar este es uno de los comedores muy jime muy muy lujoso muy lujoso este hotel hay dos buffets muy grandes uno está al lado de la playa y el otro está acá se quita del lobby cerca del escenario cerca del escenario bien miren que lindo una terraza grande aquí a la tarde tomándose unos cafecitos y seguramente siempre hay espectáculos hay gente tocando música bailando este lugar puede ser tuyo miren lo que es esto miren lo que es esto lo que es esto es el paraíso esto es hermoso que hace acá se conoce mucha gente y se enamoran y se enamoran y pasa de todo acaso sucedió algo con luisa ahí no podemos contar no contamos lo que pasa en puntacana se queda se queda en puntacana en puntacana no bueno vamos a mostrarle ahora esta es la recepción este es el lobby o recepción miren lo que es esto lujo total lujo total si tremendo hermoso muy cómodo muy lindo para estar acá se pueden conectar internet un espejo miren 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 que asesorio el detalle se respira glamour acá ah si no hay que caminar de pasita esto es un señor 5 estrellas miren abril es una muy buena fecha para viajar a república dominicana por el clima porque hay sol está hermoso y además es una temporada bastante accesible para poder viajar con lo cual tienen todo el combo para venir absoluto esta es la entrada principal la entrada principal ahí están nuestras valijas que todavía no hicimos el check in aquí están nuestras valijas esperando todavía con la todas estas son no mentira falta más de una hora falta todavía así que vamos a seguir tramitiendo en vivo este es uno de los comedores o buffet o restaurante donde los pasajeros van a comer desayunar almorzar merendar cenar aquí para crear la comodidad y el glamour nosotros ya almorzamos pero creo que vamos a almorzar de vuelta acá señores se come cualquier cantidad ahí nos saludan estamos grabando en vivo para Argentina 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 que trabajan se sacan el tiempo para saludar con las sonrisas que siempre caracteriza así que gracias muchas gracias julio oye me da ganas de volver a comer ay ya comimos otra vez miren miren tenemos sector de piambre sector de pizza ensalada sector de pizza comida típica dominicana ahí está el quesero uy miren el queso patas pan mariscos hay variedad para comer todos los productos y termina más el buffet es gigante hay un pequeño panorama de lo que es el buffet miren que hermoso nos encontramos ya en la caída de la tarde y el comienzo de la noche previo a las cenas en los restaurantes eh disfrutando de de música en vivo con un coctel eh algunas cositas calientes como un café eh con música en vivo vamos a disfrutarlo este hotel es muy lujoso y es lo que se merecen todos nuestros pasajeros para que tengan una una estancia bastante confortable aquí está Jimena Navarro Jimena cuéntale a la gente que que hacemos aquí en esta caída de la tarde y previa de la noche estamos escuchando un poco de buena música en el lobby del hotel occidental.ca previa de la cena claro acá hay como unos traguitos un coctel ¿no? tomando unos tragos miren lo que es la barra llena de gente un rico trago con esta música y hasta ahora que más se puede vivir esto es como una linda previa para ir al restaurante ¿no? si en un ratito vamos a bañarnos un chino ajo esto y a cenar ok a ponernos lindos para cenar y nosotros creemos que nuestros pasajeros en el tulgrupar viaje soñado la república dominicana merecen todo todo porque una vacaciones no es todo la persona espera una vez al año para darse unas lindas vacaciones disfrutar de su estancia fuera de su país ponen tiempo dinero esperanza y esperan todo y nosotros tratamos de darle todo sacando muchas fotos que opino de este de esta recepción hermosa 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 que linda esta la tarde y la noche ¿no? cuando se juntan esta atmósfera de de cóctel de de decir venga vestirme de blanco y 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 con Jiménez Navarro y Alexis Mambo, guiándolo y llevándolo por los lugares más hermosos que tiene la República Dominicana. Sí, ellos están imitando a nuestros ancestros, nuestros antiguos orígenes. Bueno, mi gente, la verdad es que ustedes no tienen excusa para no venir. Bien, recuerden lo que yo siempre digo, tres cosas se necesitan para emprender un viaje. Tres cosas fundamentales, salud, tiempo y dinero. Si tienen estas tres cosas, lo único que te falta es decisión. Es todo incluido para los que están preguntando, todo incluido. No tienen que traer un mango para nada. Esto es la antesala de lo que será el próximo Tour Group Par Viaje Soñado a República Dominicana para todos ustedes. A disfrutar. Esperamos a todos en el próximo Tour Group Par Viaje Soñado a República Dominicana. ¡Gracias! 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 En Occidental Punta Cana Nos voy a celebrar Occidental Punta Cana